Seguimos en podcast. Sí, lo que parecía imposible acaba de confirmarse. Cristiano Ronaldo ficha por el club de Arabia Saudita hasta el año 2025. De esta forma lo acaba de confirmar principalmente Fabrizio Romano a través de sus medios y plataforma. Cristiano Ronaldo contrato firmado con Arabia Saudita. Fue mucho lo que se estuvo ventilando durante las últimas semanas sobre la gran posibilidad de que tenía el club Al-Nasar de Arabia Saudita de que Cristiano Ronaldo aceptara esta mega oferta de más de 200 millones de euros por temporada. En la tarde del día de hoy acaba de confirmarse de que Cristiano Ronaldo jugará por más de dos temporadas en dicho club. De hecho en la mañana del día de hoy la televisión nacional en Arabia Saudita había confirmado la noticia y más de Arabia Saudita otros medios de comunicación principalmente la CBC en Estados Unidos había dado de que Cristiano Ronaldo ya estaba firmando su contrato en la mañana del día de hoy. Para muestra un botón ya son virales las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo posando con la camiseta del club Al-Nasar y al lado de él se muestra el presidente de este club. Cristiano Ronaldo aceptó la mega oferta y estaría ganando más de 200 millones de euros por temporada. Este es el momento en el cual la televisión de Arabia Saudita, televisión nacional, hacía oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por este club Al-Nasar. Lo calificaron como un momento histórico principalmente para el fútbol de Arabia Saudita. Fabricio Romano aprovechó el mundo de las redes sociales para dar unos que otros detalles sobre este contrato que firmó de manera oficial Cristiano Ronaldo con el club Al-Nasar. Apunta a lo siguiente aquí está Cristiano Ronaldo con la camiseta de Al-Nasar tras contrato firmado hasta junio del año 2025. Ronaldo acuerdo válido por dos años y medio. Dice más abajo el salario total de Cristiano Ronaldo rondará en los 200 millones de euros al año pero esto incluye contrato comercial. Es el salario más grande de la historia del mundo del fútbol.